Bueno, seguimos con la línea Beauty 16 Beauty 16 Brown Nuevamente nos encontramos con un lente con harta pintura También parece una avispa Y es como color naranja, salmón, anaranjado Y se supone que da brown Para mí es mucha pintura Muy fantasioso No lo encuentro Quizás con un buen maquillaje Así, arreglada para una fiesta O para un disfraz Bueno, las chicas niponas Las chicas chinas, japonesas Utilizan harto pestañas postizas de colores Y sombras de muchos colores Sombras de ojos Ay, no puedo Sombras de ojos de muchos colores Entonces, bueno Yo creo que por ahí va el tema de estos lentes, ¿no? Porque no creo que sea usarlos de día Bueno, sobre gusto no hay más escrito Algunos de ustedes me van a decir Si está bien Los usarían el día Y el otro lente No quiere que lo muestre O sea, así ya definitivo Tengo totalmente destrozado El viol Completamente destrozado Y no puedo sacarlo Entonces Estoy empezando hasta cortar el video Porque es demasiado Es demasiado Bueno, en fin Que salga nomás Este asunto El Beauty Brown de Belmore No sé Que alguien me diga algo bueno de ello Por favor Si, dan un color lindo Así como Dan un color lindo Pero A mí me gusta mucho 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 Bien Y este sería Entonces Niños Beauty 16 Brown Besos Yo Recomendé No Lo Chao